Muy bien, este es el video número 532 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Miremos, observemos aquí el historial del repositorio. La disposición de los elementos del reporte del tiquete ha sido ajustada. Esa disposición. Por aquí debemos tener el resultado. Tenemos este en Point. Usamos Postman para la prueba. Ok, nos falta ajustar la sección de condiciones del servicio. A ver, refrescaré esta pestaña. Le enviaré la captura de pantalla. Esta imagen aún no se muestra en escala de grises. Es sencillo. Después de que logremos modificar el texto de las condiciones del servicio, pasaremos a dejar en escala de grises esa imagen. Mientras tanto, por aquí está el código. Condiciones del servicio. Escribimos lo siguiente. Utilizamos el chat de Copilot. Ampliaré aquí el ancho de esta ventana, de este panel. Y escribimos. Me gustaría que la sección de condiciones del servicio. Esté dispuesta en oraciones que no sobrepasen el ancho del tiquete. Esperemos a ver qué nos dice aquí Copilot. Para asegurarte de que las líneas de texto no sobrepasen el ancho del tiquete, puedes utilizar la función GraphOn de Paragraph. Esto es un párrafo. Luego, ese párrafo tiene un ancho y alto. Y esas medidas se utilizan... A ver, ¿dónde está? Aquí está la altura. El ancho, ¿dónde está? Width. Parece que no. Bueno. Creemos el párrafo. Hay que importar Paragraph. Ese parágrafo se importa desde este submódulo. Platypus. Platypus. Vayamos hasta la parte de arriba. Aquí. Esta función. La de GetSampleStyleSheet. Lo voy a pegar aquí. En ese fragmento de código importamos la función. Y ahora hacemos lo siguiente. Copio este fragmento. Después de Paragraph, pegamos ese contenido. DrawData. Esta variable no se utiliza. PicketWit. Esa variable se obtiene desde arriba. El valor de esa variable. Para este primer argumento de la función graph. Vamos a ver qué efecto tiene. Condiciones del servicio Helvética. Esto lo dejaré comentado. Control K, Control C. Perfecto. Regresamos a Postman. Presionamos Control Enter. Y parece que ahí ya hace un salto de línea. Ok. He entrado on. Position. Height. Descargaré este archivo. Ese archivo lo abro por aquí. Ahí está. Observemos. Este servicio no se hace responsable por objetos dejados dentro del vehículo. ¿Cómo le podemos hacer para que no quede tan al borde el texto? Perfecto. Juguemos con los parámetros que tiene este bloque de código. SetLeadInt. A ver. GetSample. Condiciones. TicketWit. ¿Qué pasa si le quitamos unas 10 unidades? Control Enter. No. No. No tiene efecto esa parte. Dejámoslo así. Voy a quitarle más. Coloquemosle 50. Ahora sí. Quitémosle 20. Yo creo que ya está dentro del vehículo. Descarguemos ese archivo. Perfecto. Un commit. Vayamos a GitHub Desktop. Escribamos modificación del... Bueno, antes, 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 antes. Quitemos esto. Podemos quitar también estos comentarios. Ok. Ok. El texto... El texto de las condiciones de servicio se muestran en una única, en un único párrafo. Perfecto, ahora esta imagen, voy a copiar la ruta completa, abriré, a ver, vamos a ver si con paint, archivo, abrir, ahí le pego la ruta, a ver, no, esto es... Entre las opciones guardar como PNG Picture, aquí no existe una opción que especifique la posibilidad de guardar en escala de grises. Como guardar una imagen en escala de grises en MS Paint. Haz clic en el color 1, selecciona el color de fondo blanco y selecciona blanco. En Paint puedes cambiar manualmente las áreas de color a tonos de grises utilizando la herramienta pincel o relleno. Pincel o relleno. Cambia los colores personalizados. Voy a intentar con esta herramienta. Filtro. Filtro. Guardar. Perfecto, ahí ya quedó guardada. Repetimos esta operación Ya está Ya estuvo El OK La imagen El logo Queda en escala de grises Listo Continuaremos en el siguiente video Adiós